porquillos y porquillas bienvenidos a un nuevo vídeo de margar tour ya han pasado otras dos semanas y ha empezado temporada de furros que diga gatos y pues después de mucho tiempo tenemos dos pilotos nuevos que serían tanto pitch como el toad felinos y pues el toad obviamente yo creo que nadie se esperaba y la pitch vamos lo sabía todo el mundo primero comentar algo muy importante respecto a pitch y su vehículo y es que estos dos elementos vale van a ser regulares en un futuro si es que no lo son ya por lo tanto vamos o sea la pitch no tengo que preocuparme como dije el viernes es un piloto que yo quería y obviamente sigo queriendo y por lo tanto no tengo por qué tirar ya que como va a ser regular cualquier día por la cara me la van a regalar solo queda esperar aunque sean mil años o lo que haga falta pero que sé que me acabará saliendo así que de por sí ya me libró de tirar ahora en cuanto al objeto la que es nuevo obviamente que son las super campanas bueno super campana que lo llevan tanto el toad como la pitch obviamente sería lo que viene a ser como una bocina pero por tres lo mismo una onda todo eso vuelca y tal pero que lo hace tres veces ahora sí vamos con lo que viene a ser los lotes de la semana que viene los de la semana actual ya no los voy a comentar porque los tenéis más que vistos obviamente uno lo que hace al entrar al juego es ver todo el nubo que hay así que los tenéis más que vistos ahora sí los de la semana que viene tenemos tanto a la changa como su vehículo el lote caro y luego el lote barato tenemos una nueva ala que sería un parapente pero versión gato podría decir y sin más eso es todo ahora en cuenta tuberías tenemos de segunda al toad felino con el jetzo azul que no me cansaré de decir que está muy roto las las del gol más de lo mismo y el abejo móvil rosa lleva ya cuatro ligas seguidas así que ojo con esos elementos que están muy rotos ahora también comentar el hecho de qué nos han puesto otra vez un lote igual al de berlín y estoy hablando del lote de las alas dragón y sería un lote caro pero con sólo omega singular y unos cupones por aumentar puntos que de verdad a quién le importa nintendo en fin parece que nintendo va a hacer esto a partir de ahora no dos lotes caro caros que diga la primera semana pero sería sólo con una singular así que eso obviamente devalúa lo que viene a ser el lote en sí o sea encima aquí ya es caro nos quieren vender sólo un mega singular en fin nintendo ahora en cuanto a tuberías este bueno pues eso el toad en la segunda con el jetzo y todo eso y la especial tendríamos una de 30 con vehículos así de color rosita bolido perrosa carro fulminante rosa obviamente este también lo que viene a ser un nuevo alerón chiflado pero de color rosa y el pandillero eso sí lo que me sorprende bastante es el hecho de que no hayan puesto el abejo móvil o sea obviamente lo que han quiero hacer es hacerlo exclusivo de lote para que no quiera lo tenga que comprar pero quiere decir o sea es rosa no debería de haber estado pero como ya sabéis como es nintendo pues no debería sorprendernos no que han hecho una jugada tan tan guarrilla ahora estaré poniendo lo que viene a ser tanto las insignias nuevas que hay de bueno de sin más vale las nuevas y una una foto de la pista vale lo que viene a ser el mapita también comentar el jefe final que es reciclado y sería el ripobomb misma imagen mismo desafío y mismo todo de cuando apareció por primera vez y sólo queda dar mi opinión de nueva temporada no es que me fascine pero la verdad es que me gusta no sé que tiene que me gusta tal vez sea por el retorno de parís que a ver si llega parís 3 o qué hueá pasa porque debería no por lógica si hemos tenido tokyo 3 nueva york 3 y todo eso tendría que llegar también parís 3 pero nintendo a veces se le va la olla y ojo que a lo mejor no lo hace no pero yo espero que llegue o sea ciudad está bien bueno hay algunos que están feas pero de por sí o sea volvemos a lo que era el inicio no cuando íbamos de ciudad en ciudad y todo eso así que chicos ahora si queremos dejando por aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dejarte un like que yo lo vea sin dejar de un que sea por penita y nos vemos en próximos vídeos bye bye